¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Pepe en mis profesiones. El día de hoy quiero hablar, responderle a unas personas que me están preguntando respecto a un cofre que estaba reparando. Bueno, ese cofre no alcancé acá. No lo reparé completamente porque el dueño del cofre consiguió un cofre casi nuevo y lo agarró muy barato. Por eso el cofre aquel ya no tenía sentido meterle tanto trabajo. Le estoy respondiendo a las personas que me mandaron mensaje ayer. Quiero decir algo. También quiero hablar un poco de los accidentes. Cuando usted tenga un accidente aquí en Estados Unidos. Mire, quiero explicarle. Esta camioneta a mí me pegaron el día 30 en la noche. Quiero que vea aquí. Esta puerta ya estaba completamente hacia adentro. Yo ya le saqué el golpe. Todavía falta afinarlo. Falta afinar para sacar completamente el golpe y pintarlo. Pero el mensaje que le quiero dar, quiero decirle lo siguiente. Cuando usted tenga un accidente aquí en Estados Unidos y la persona que le pega no tiene seguro, casi siempre va a aparecer alguien que se eche la culpa de ese accidente. Cuando una persona se eche la culpa de ese accidente, usted tómelo porque la persona que maneja el vehículo no trae seguro. Como en este caso, la persona me quebró una costilla, me prensó en la camioneta y resultó que no tenía seguro. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Lo que tiene que hacer es que la persona ya no tiene para pagar el golpe, pero sí se puede demandar ante la corte y es cuando a uno le pagan. Pero mientras, a mí me arreglaron aquí porque me quebró la costilla. Ahora, ¿por qué hago este mensaje? Porque, como repito, la persona no tenía seguro y cuando llegó una persona ahí, se echaba la culpa. Entonces, la situación es que yo no sabía si la persona se echaba la culpa y yo hubiera dicho que sí, pues a mí me hubieran pagado. Pero como no acepté porque él no manejaba, era la otra persona, no acepté que él se echara la culpa y yo fui el que perdí. No me lo doy este consejo. Cuando una persona choque y alguien diga, yo fui, pues tómelo como culpable porque el que maneja no traía seguro y va a perder. Y en este caso fue lo que a mí me pasó. Me golpeó la persona y perdí el caso. ¿Qué dicen a mí? No, pues demanda a la persona ante la corte porque tiene que pagar el golpe. Pero el único consejo que le digo es que si alguien le pega y alguien llega para echarse la culpa, pues acepte que esa persona se eche la culpa porque si no, a nadie le va a pagar. Mis amigos, pues es solamente el consejo. Yo soy Don Pepe en Mil Profesiones. Y hasta el próximo video. Denle like y compártelo.